Gracias, presidenta. Comisaria, tenemos perfecta medida de la dimensión del problema. Y para la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, quiero insistir en un cambio de perspectiva sobre la brecha salarial y el trabajo femenino. La expresión en euros de la brecha salarial es solo parte de la factura que pagamos por no aprovechar al máximo el talento y las capacidades que despreciamos por culpa de la desigualdad. La diferencia de salarios entre hombres y mujeres es la traducción al mercado del trabajo de la desigualdad y eliminarla pasa por propiciar la conciliación y la corresponsabilidad en casa, en el hogar y por asignar responsabilidades sobre la base del mérito y la capacidad sin que el género penalice. Mientras no solucionemos estos problemas que empiezan por las actitudes personales de todos nosotros, las mujeres trabajaremos menos horas y en peores empleos. Nos pagarán menos por cada hora trabajada y tendremos menos tasas de empleo y retiros más bajos. Y un ejemplo de ese cambio de actitud es el debate de hoy. Solo han participado cuatro hombres y uno de ellos para insultarnos. Hay que cambiar también la actitud. Es un problema de todos, es un problema social, de hombres y de mujeres.